Cuando tú te vas fuera, en este caso, no hay nada que te indique que puedas volver. No te vas una temporada corta, ya hablo corto, pueden ser cinco o seis años, nada indica en la sociedad, nada indica en España que tengamos la oportunidad real de volver en algún momento. Entonces, irse en estos momentos es como un billete de ida, lo coges y nunca sabes lo que va a pasar. Por lo tanto, estás renunciando a vivir aquí cerca de tu familia y de la gente que quieres y eso es bastante complicado. Depende de la persona, pero la situación familiar hace que tengas que plantearte este tipo de problemas. Cuando yo estoy, bueno, estando en Alemania, pues te das cuenta de la diferencia que hay, sobre todo a nivel de financiación. O sea, aquí tienen cantidad, ahí les falta personal. Les sobra dinero, les sobra material, les falta personal. Y esa es la diferencia que tenemos aquí. Aquí para conseguir comprar una máquina que nos haga falta, tenemos que sacar dinero de muchos proyectos, sumarlo, juntarlo, ¿no? Y de ahí podemos comprar algo que muchas veces no es lo mejor, ¿no? Pero claro, evidentemente, aquellos tienen tanto dinero que compran el mejor aparato sin pensárselo. Entonces, es una diferencia que tú ves claramente. Y eso les permite a ellos ir disparados en la ciencia. Creo que aquí en España se ha dejado de lado algo muy importante que es la ciencia en general, ¿no? Es uno de los sectores que se ha abandonado bastante. Ahí se ha notado mucho durante la crisis porque es donde más se ha recortado. Desde mi punto de vista se ha recortado mucho por ahí. Aquí no hay empresas que puedan absorbir, que hagan I más D al nivel, que realmente un físico, un científico, un doctor pueda desarrollarse. Aquí las empresas, pues, su I más D es bastante más a bajo nivel. O sea, comparas allí que tienen cantidad de laboratorios de todo tipo. O sea, Mónica, alrededor. Entonces, eso es una cosa que tú notas, lo ven. Entonces, en el sector privado yo no sé si se ha reducido la inversión. Creo que yo diría que nunca ha habido una inversión que sea considerable, ¿no? Aquí en España la inversión es pública. Si desde Bruselas no están exigiendo recortes, veo muy difícil que no afecte a la ciencia, ¿no? Porque en los últimos años en la política lo más prescindible ha sido la ciencia. Ya puedes verlo cuando empieza el nuevo gobierno, ¿no? Lo primero que se elimina es el ministerio. Se elimina el ministerio de ciencia e innovación. Y se incluye dentro del ministerio de economía y competitividad. Entonces, eso indica que la ciencia en España para este gobierno en concreto no es una prioridad. Y eso es un error para mí. Desde mi humilde punto de vista es un error porque la ciencia es algo que, bueno, la investigación en general es algo que es a muy largo plazo, ¿no? No es cortoplacista. Entonces, cuando tú estás haciendo una inversión en ciencia, no puedes esperar tener un beneficio próximo. Se está hablando a 15, 20, incluso 30 años. La ciencia yo creo que debe ser algo constante, ¿no? Una constante que tiene que ir aparte de todo. Tienes que mantener un nivel constante de ingresos para asegurar que siempre la maquinaria se vaya moviendo. Y en un futuro se puedan recoger los frutos. A ver, esto suena, cuando lo decimos, a lo mejor suena que nos pensamos que somos más importantes o menos prescindibles de nuestra sociedad. O sea, mi caso no tiene ninguna cosa diferente con el caso que pueda tener cualquier persona de un pueblo que tenga que emigrar o tenga que irse fuera porque no encuentra trabajo en su pueblo. Independiente de la carrera, es simplemente una escala distinta. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo caso. Pero realmente aquí el problema que veo es que nos obligan a que cuando acabemos el doctorado nos vayamos fuera. Entonces, realmente nosotros somos productivos cuando acabamos el doctorado. Está bien, yo no veo mal que una persona se le mande fuera durante un tiempo para poder formarse, aprender idiomas. Es muy importante esto en el mundo de la ciencia y sobre todo por hacer contactos. Para luego en un futuro hacer, bueno, colaboraciones y ese tipo de cosas. Es muy importante. Pero siempre pensando en recuperar en un futuro a este científico o a esta persona. Porque se ha invertido mucho dinero. Al final en una carrera como la mía se invierte un montón de dinero. Que después, no es que se regale, bueno, es un poco, decirlo así, sensacionalista, pero no se aprovecha después. En nuestro país para mejorar el sistema productivo, ¿no? Entonces, es importante. Yo creo que esto es una cosa que pasa constantemente y es importante que eso cambie. Porque si no hay más de cómo vamos a avanzar en un país. Sobre todo si comparas en Alemania, donde la inversión es muy grande, es muy importante que esto. Porque en el futuro al final son patentes y cosas que van a aportar mucho dinero. Pero está hablando de muchos años del futuro. Y eso yo entiendo que un gobierno no lo vea. Porque a la escala de un gobierno es muy corto. El tiempo es muy corto. Entonces la ciencia va muy por encima de esto. En cuanto a temporada, el tiempo de ser productivo un grupo requiere mucho más tiempo. Pero el sector público es un sector que tenemos que cuidar, ¿no? Porque cada sector tiene su parte importante, ¿no? O sea, para mí, siempre lo divido en dos partes, ¿no? Al final el sector público es el que tiene que hacer lo que es la ciencia base, que es la que trabajamos nosotros. Gracias.